Y para todos los rebeldes del cono sur, no lo que si, vamos ahí, salud muchachos, vamos Jimenita feliz cumpleaños Ahí te invito a musical, con cariño para la rebelde Jimena, no lo que si, vamos ahí, salud Y con cariño Para todos los rebeldes de Virgen Salvador Para los rebeldes del pulso, no lo que si, dale sabor, dale mi amor Para los rebeldes del resguardo corazón, los rebeldes de Huracán, vamos ahí Yo soy de mente porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy de mente porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Incomprensión Y para todos los rebeldes del pulso, con cariño Y para la gente que está ahí en El Salvador Para la familia Celarra, no hay más Para pillar el pulso, no hay que así, salud, dale sabor Filmaciones a sursa Filmaciones a sursa, al rebelde del cono sur Yo soy de mente porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy de mente porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Ay, yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que yo pedí Y quisiera dar lo que haya en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar El récord, y cantar Y vivir, y sentir solamente amor Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que yo pedí Y quisiera dar lo que haya en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar Y el récord, y cantar, y vivir, y sentir solamente amor Claro que sí El rebelde sursa Con cariño para sursa producciones Lo mejorcito en audio y video De parte de tu amigo John Segarra La familia Segarra Claro que sí El desabora, el desabora El desabora El desabora El desabora Y olvidar El desabora El desabora El desabora Claro que sí Te invito a los musicales Primicias Renanzamientos Pedimos el cartaz con cariño para Jimenita Que el día tanto nomástico Claro que sí Así que seguimos Gracias 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 Gracias